hola hola amigos de nippon pedraudio como les va les saluda su amigo henry velasco y hoy quiero darle la bienvenida a nuestra sección mejora su sonido con henry hoy tenemos con nosotros un hyundai y 20 2019 modelo hatchback a la cual le vamos a instalar un sistema amplificado con la marca japonesa pioneer vamos a mejorar notablemente la calidad y la potencia así que les voy a contar antes que parlantes trajo originalmente este es uno de los parlantes con que viene equipado este hyundai y 20 2019 su parlante aceptable en comparación a otros modelos que hemos visto un imán o un magneto un motor un poco más grande digamos que maneja un poco más de potencia sin embargo aún así no satisface la exigencia del dueño de este vehículo por lo que nos ha pedido que instalemos un sistema que suene bien que tenga buena presencia de medios graves y que tenga buen manejo de potencia entonces lo que hemos instalado es lo siguiente un set frontal de componentes farineer ts a 16 006 es el modelo exacto lo hemos instalado aquí aquí están los micvas los cruzovers aquí tenemos el twitter que esto es en la parte frontal y en la parte posterior los parlantes full rango coaxiales de tres vías modelo ts a 16 7 7 s es el que han engajado en las puertas posteriores de igual manera manteniendo la estética manteniendo así el acabado guardando salvaguardando su inversión para que este auto no pierda nada de originalidad les dije que era un sistema amplificado pues tiene que estar un amplificador de por medio y este es el que se ha instalado el gma 6704 es un amplificador de entrada de pioneer si cuatro canales 60 watts rms por cuatro canales sin embargo nos ha dado un buen resultado haciendo esta combinación de componentes y parlantes lo importante es hacer una correcta configuración para lograr un resultado excelente y esta vez lo hemos logrado haciendo esta combinación de finalidad ahora los invito a ustedes a que ustedes puedan ver la instalación la mejora de sonido de un sistema amplificado de este hyundai i20 y luego pasamos a la prueba de sonido la instalación la mejora de sonido de un sistema amplificado de un sistema amplificado de un sistema amplificado de la ạc variable ala estética de un sistema amplificada de un sistema septiembre es un sistema amplificado de el poder Gracias por ver el video. 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 Sobre todo con su amistad. Conmigo será hasta un nuevo capítulo de Mejora tu sonido con gente.